Oh, this new crazy mother Hola, ¿cómo están? Yo soy Alexandra y el día de hoy, como ya se pudieron dar cuenta por el título del video y mi cara sin maquillaje, voy a estar haciendo eso, un video de maquillaje pero no uno cualquiera, como ustedes saben aquí los lunes son de tags y retos pero los retos han estado medio ausentes aquí en el canal así que decidí que hoy quería hacer algo un poquito más divertido y voy a estarme maquillando sin espejo yo creo que me maquillo normalmente, como relativamente bien ustedes habrán visto acá en el canal o en Instagram imágenes de cosas que me pinto en la cara y creo que no me salen tan mal, pero yo siempre utilizo espejo o sea, sin espejo no soy nadie a la hora de maquillarme y el día de hoy voy a dejar el espejo por completo a un lado y voy a intentar hacerme algo lo mejor posible en mi carita no voy a intentar hacer algo chueco y mal difuminado de aposta no, voy a en serio dar lo mejor de mí para quedar bien maquillada además de grabar sin espejo, lo que voy a hacer es quitarme los lentes de contacto porque si doblo la pantallita hacia atrás y se apaga la cámara no me voy a dar cuenta si sigo o no sigo grabando entonces me voy a sacar los lentes para seguir viendo luz en mi cámara pero pues no voy a estarme viendo porque yo soy cine y no veo absolutamente nada sin gafas ni lentes así que ya, comencemos tengo las manos limpias es la primera vez que intento hacer esto y se siente bastante, bastante extraño no sé cuándo parar, en serio o sea, siento que la base sigue como súper parchu y que tengo que seguirla difuminando pero no sé en qué momento tendré que detenerme alguna vez han intentado maquillarse así es súper raro bueno, no, no siento absolutamente nada donde está el producto con esto siento que cubro como más superficie de mi cara y hay más chances de que esté moviendo el coso, el contorno ¿cómo se llama? contorno listo, hasta aquí vamos con los productos en crema ustedes díganme si se ve medio decente estos son mis polvos bronceadores y me encantan huelen a coco, son deliciosos en serio, me encantan lo único es que a veces siento que se me va la mano pero así sin espejo creo que voy a quedar como si estuviera sucia digamos que ya está y ahora voy a ponerme polvos sueltos estos no son los que siempre uso porque ya se me están acabando los que más me gustan y estos también funcionan medio bien entonces voy a ponerme estos voy a estar utilizando voy a estar utilizando cinta porque me quiero delinear los ojos pero sin cinta es o sea, ni para qué intentar sin cinta estaba pensando en hacer como un maquillaje rojo y los ojos como así como medio naranja rojizo voy a intentar ponerme ay, esos colores cinta me está chuzando aquí tengo primer y se supone que se comparte el color resante más entonces pónganlo la cinta esta me la puse mal me está chuzando mucho por todas partes estos de acá son rubores pero estoy como escasa de sombras rojas así que voy a utilizar este y un pincelito como así ustedes déjenme en los comentarios hasta qué punto del maquillaje esto pudo haber funcionado porque yo creo que va a haber un momento en el que todo estaba bien pero luego hice algo que dañó por completo todo mi trabajo ahora con otro pincel que creo que voy a utilizar este voy a ponerme como que me pongo a hacer un rosita no se preocupen porque está haciendo trampa esto no trae espejo se le cayó tenemos delineador negro amarillo y blanco vámonos por lo clásico vamos a hacernos el negro mi ojo no se ni que decir en este punto ya creo que me lo tiré todo las cejas me gusta hacérmelas con polvo y este es mi favorito este catrice creo aunque ya se le borró por completo la marca quiero ver espero que me pinte todo por debajo yo si usualmente utilizo un pincel más grande pero hoy no quiero que se me vaya la mano y aquí creo que se me va a poner mucho la mano listo y por último porque ya según yo ya terminé voy a ponerme un labial creo que voy a ponerme este de acá creo que con los labios me estoy haciendo muchísimo mejor que con los ojos qué tal quedé tengo miedo de verme la verdad tengo miedo de verme al espejo siento que va a estar manchada creo que ese delineador está horrible no veo oh los labios me quedaron bien o sea pues no perfectos pero para no haber utilizado espejo creo que me quedaron bien pintados si me los hubiera hecho negros o sea no me los hice negros porque tenía miedo de quedar como un payaso acá por todas partes pero ok las sombras están horribles el nada me quedo casi hasta la ceja no está tan mal difuminado como me lo imaginé pero no está bien y el delineador no está tan mal como me lo imaginé pero está horrible pero bueno así fue como quedé estos son los resultados de maquillarse sin espejo pudo haber estado muchísimo peor la verdad me imaginé que iba a quedar como súper mancha de delineador que sí hasta la ceja pero para mi sorpresa no fue así no sé fue divertido ustedes díganme qué tal les pareció este tipo de videos déjenme todo aquí en los comentarios y ya saben denle manita arriba al video suscríbanse y nosotros nos vemos el viernes con más videos yo voy a intentar arreglar este desastre y si resulta en algo medio decente voy tal vez suba una foto a instagram pero aún no estoy segura chao no estoy segura no estoy segura no estoy segura no estoy segura no estoy segura